Y este corrido se los dejo como un pequeño homenaje de nuestra sauceda querida Pasando por los cerritos, siguiendo por la vereda Se divisa el panorama, repleto de una arboleda Hermoso se ve su templo, del pueblo de la sauceda Ahí se cultiva caña, y el maíz es del temporal Sus fresas repletas de agua, y toda el caña verá La gente trabajadora, pa' la fiesta patronal Los tres barrios que la adornan, y la llenan de color San Luis mi barrio querido, te recuerdo con amor Es el peña con mis suspiros, y el sagrado corazón Es mi pueblo lindo, lleno de recuerdo Donde quiera que ando, conmigo lo llevo Esta es la saceda, de pura la dejo La llave en el alma, si me encuentro lejos Y que quede como un bonito recuerdo De mi tierra que ando, conmigo lo llevo Con su esplendor Llegan los hijos ausentes, más todos a su alrededor En la feria más grandiosa, del divino Salvador Si llega el lunes de Pascua, ya viene entrando el Señor Mil fuertes truenan aliento, la gente con emoción Es el día más elegante, de la fiesta del patrón Los peregrinos ansiosos, de cumplir con su misión De rodillas hasta el templo, con toda su devoción Alegres pagan sus deudas, que le deben al Señor Es mi pueblo lindo, lleno de recuerdo Donde quiera que ando, conmigo lo llevo Esta es la saceda, de pura la dejo La llave en el alma, si me encuentro lejos Y esta es la fiesta más bonita de toda la región Y arriba nuestro divino Salvador La fiesta está en su apogeo, la banda se oye tocar Y en la plaza de toros, caballos van a jugar Los bailos en el palenque, los bailes van a empezar Alegre pasa mi chata, yo la voy a acompañar A dar la vuelta a la plaza, de la mano a caminar Y bailar un zapateado, con la banda principal Ya me voy, ya me despido, silbando por la vereda Camino viejo a Pula, va contentando su arboleda Aquí les dejo el corrido, del pueblo de la Sauceda Camino viejo a Pula, va contentando su arboleda Gracias.